Buenas tardes y bienvenidos. Guillermo tiene una cara más seria. Ay, mamá. Guillermo, tú eres el demandante del caso. Bueno, pues dime quién es Eloína, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Eloína es mi esposa. Yo la estoy demandando por divorcio, al limón y 6 mil dólares de gastos legales. Ok, divorcio, manutención de esposo, que es el alimón y... Correcto. ¿Lo quieres por un tiempo temporario? Sí, es por un tiempo temporal solamente. Ok, y además quieres 6 mil dólares de costos legales. Correcto. Ahora explícame los hechos, incluyeme el tiempo que llevas casado con ella. Nosotros tenemos 10 años de casados. 10 años casados. Nosotros nos conocimos en California, un viaje de negocio que yo hacía. Cuando la vi, una hermosa mujer, fue algo instantáneo. A primera vista yo quedé enamorado de ella. Yo la puse a que estudiara, yo no dejé que ella trabajara, yo no permití que ella hiciera absolutamente nada, solamente que se preparara, y así lo hizo. Ella con su esfuerzo se preparó, ahora trabaja, gana buen dinero, gana como 79 mil dólares al año, está muy bien. Y, bueno, ¿qué sucede? Nosotros, en mi trabajo, que lo que hacemos es vender químicos, de vez en cuando a mí me asignan clientes que son fuera del estado. Ok. Yo me voy en mi vehículo la mayoría de las veces, porque tengo que llevar unos químicos en él, son químicos delicados, tengo que llevar unos equipos que son para medir la calidad de estos productos. y salgo del estado. En esta ocasión yo estaba saliendo a Nueva York. Muy bien. Llegando a Nueva York, me detiene la policía y empiezan a preguntarme... ¿Por qué te detuvo la policía? ¿Por qué fue la parada? Ellos estaban tratando de buscar gente que estuviera bebiendo, gente que estuviera en droga. No, tenían un checkpoint. Era un checkpoint, exacto. Era un punto de chequeo que ellos ponen. Correcto. Ok. Me detienen, yo no bebo, yo no fumo, no uso drogas. Yo lo único que hago es dedicarme a ella, a mi familia, a nuestra hija. Bueno, te detienen en el checkpoint. Todo el mundo tiene que parar en el checkpoint. Me preguntan por mis papeles, me preguntan si porto alma de fuego. Yo digo que no. Sucede que cuando yo abro la guantera, ahí hay nada más y nada menos que mis 9 milímetros, casi sonriente. Cuando yo abro esto a mí, se me cae la cara. Pero ¿y por qué abriste? Porque te pidieron que lo abrieran la guantera. Para sacar los documentos del vehículo. Oh, si aquellos te piden los documentos, te preguntan si tienen arma de fuego, tú les dices que no. Yo les digo que no, lógicamente, porque yo no soy tonto. Conozco las leyes, yo sé cómo es Nueva York, que es prohibido portar armas. Y yo digo que no, porque en mi conciencia, yo he dejado mi arma de fuego en la casa. Pero no. Cuando yo abro esto, que sale esa 9 milímetros, a mí se me olvidó hasta el idioma, doctora. Me imagino. A mí se me nubló todo. Cuando yo volteé la cara, que voy a hablar con el policía, alegarle, yo estaba totalmente nublado. Este señor ya me estaba apuntando con una pistola en la frente. Yo estaba, eso es algo indestructible. Este señor me está hablando en inglés, yo no lo estoy entendiendo. Yo le estoy contestando hasta en español. Y él me saca del carro, me tumba. Cuando yo vengo a dar la vuelta, ya yo tengo como 7 pistolas apuntándome, me arrestan, me acusan de tenencia de arma ilegal y me fichan. Claro, te arrestan, sí. Yo quedé arrestado, me fui, tuve la suerte de que alguien me pudo prestar el dinero. De fianza. Correcto, la fianza. Los gastos también, yo tuve que pagarlos. Yo duré dos días. ¿Tienes algún documento ahí que me explique lo que te pasó? Sí, correcto. Pásamelo, Ben. En estos documentos, usted va a ver lo que pasa aquí. ¿Qué pasa ahí? Ahí, inclusive, están las fotos. Estuve viendo que hay unas fotos del arma, no me había fijado bien en ellas. pero lo que no se ve es el abuso policial que hubo allí. Bueno, claro, naturalmente. Es interesante que nosotros, en nuestra relación, que durante mucho tiempo a veces veo bastante estable, luego de que esta señora toma su ciudadanía, ha cambiado totalmente. Yo vengo notando desde que estoy viajando, tengo como seis meses viajando a Nueva York, y estoy notando el cambio, lógicamente, cuando la relación no va bien, usted sabe, doctora, que son muy notables los cambios. Ella es súper celosa últimamente, es sumamente, sumamente calculadora, todo, todo, está con una cantidad de detalles que no tienen ni sentido a veces. Mi pistola solamente la uso los fines de semana o cuando vamos a la finca o cuando voy al centro de tiro y hago mis disparos allá y vuelvo para la casa. ¿Y tú tienes licencia de portar armas? Sí, correcto. Aquí yo tengo mi licencia. Yo conozco muy bien las leyes aquí. O sea, que aquí en la Florida tienes tu licencia de portar armas, pero esa licencia es inválida en el estado de Nueva York. Y en otros estados también es inválida. ¿Y tú lo sabías? Sí, yo lo sé, pero que yo no ando, yo no sé, nunca salgo con esa arma, nunca, porque es que yo conozco las leyes y no tengo ningún interés en violarla. Ok, entonces, ¿cómo apareció el arma en tu carro? Para mí definitivamente que ella me puso el arma para inculparme. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito de que me atraparan. Ella sabe bien que yo, por la razón que yo no salgo con esa arma es porque en varios estados es prohibido portar el arma, incluyendo Nueva York. Yo se lo había comentado a ella. Entonces, por lo regular, ¿dónde dejas el arma? ¿En qué parte de la casa? En la gaveta de la mesa de noche, en una, en un, con llave, y ahí se queda. Yo tengo una llave, ella tiene otra llave. Ok. Por seguridad, por si acaso, por cualquier razón que se pueda necesitar, que no solamente si yo pierdo la llave, si ella lo necesita también. ¿Qué edad tiene la niña de ella? 12 años. 12 años, ok. Yo no soy su padre. Ok. Yo, cuando yo la conocí a ella, ella tenía, su niña tenía dos años, y la niña se ha encariñado conmigo enormemente. Ok, entonces tú alegas que ella puso el arma en tu guantera. Nadie más pudo haberlo hecho. Ok. Nadie más. Ok, perfecto. Por eso quieres el divorcio, la manutención, porque te despidieron de tu trabajo. Me despidieron precisamente porque en mi trabajo no aceptan personas que tengan un delito, actúan en algún delito o haber cometido algún delito. Esta es la primera vez que a ti te arrestan en tu vida. En mi vida. Ok, perfecto. Esta es la primera vez que a mí me apuntan con una pistola en la frente. Ok, perfecto. Bueno, Eloína, ¿cómo respondes? Primeramente, este hombre está loco, está mintiendo, me está haciendo acusaciones falsas de que yo puse esa pistola en el carro. Doctora, yo le soy sincera, yo no hubiera puesto una pistola, yo le hubiera puesto un cañón, una granada, una bazooka para que lo manden a su pueblo por mentiroso. Él es un hombre manipulador, controlador y dominante. A base de todas sus mentiras, no ha tomado en cuenta que ha destruido nuestra familia. La situación a mí no me preocupa el hecho, el bienestar de mi hija, el bienestar emocional. Mi hija ahorita está mal, está pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque está muy apegado a él. Está apegado a él. A pesar de que no es su padre biológico. Le tiene cariño. Bueno, al final lleva 10 años con él desde los dos años de edad. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me expliques por qué está destruyendo a la familia. Él lo hace sonar todo tan idílico, tan perfecto, tan bonito. ¿Por qué me dices que él está destruyendo la familia? ¿Quién tiene testigos en este caso? Tengo testigos. Yo ya tengo una testigo. Los dos tienen testigos. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. Guillermo demanda a su esposa Eloína con quien lleva 10 años de matrimonio y comparte la hija de ella que ahora tiene 12 años pero tenía dos cuando ellos se casaron. Él exige el divorcio, manutención temporaria, manutención de esposo por un tiempo temporario y 6 mil dólares de costos legales. Yo siento que ahí tengo un testigo que más adelante quiero enseñar que este hombre ha mentido y me ha sido infiel. ¿Vas a seguir con lo mismo? Ok, tú me estás diciendo a mí o me estás insinuando que él iba a Nueva York con otra agenda además de vender químicos. Así es. Y luego me lo vas a probar con un testigo. ¿Qué es un testigo? No más le falta eso. Bueno, pues ¿vamos a hacer pasar al testigo de la demandada? Doctora, es bueno que se vea las fotos que hay ahí que ahí hay un dato. ¿En las fotos que me enseñaste? En las fotos de la pistola ahí hay un dato interesante. ¿Cuál es el dato interesante? Cuéntamelo. El día anterior y ella lo puede confirmar yo fui al polígono de tiro yo disparé cuando uno va allí uno tira todo lo que todo lo que uno lleva casi nunca uno se lleva a un disparo más. Ajá. ¿Y esto está lleno de balas? En la guantera hay una caja de balas. Sí, mira la caja de balas. Primero, nosotros no ponemos la caja de balas ahí. Nosotros ponemos en el bultico que llevamos la pistola yo nunca pongo la pistola ahí. Muy raro, muy difícil. O sea que definitivamente este no fuiste tú el que hizo esto. No, peor aún. Rompe todos tus protocolos. donde están las balas en la casa ella es la única que tiene acceso. Nada más puedo acceder yo o ella, nadie más. Ok. Y yo no tenía más balas. Buenas tardes, ¿su nombre cuál es? Buenas tardes doctora, mi nombre es Brini y yo era la novia del tigre este en Nueva York. Pero mami, ¿qué tú hacías aquí? Este anillo me lo dio cuando nos comprometimos nunca me dijo que era casado, me dijo que en un año la compañía en la que él trabajaba se iba a mudar a Nueva York, que íbamos a vivir juntos, ya teníamos la reservación en Punta Cana del hotel donde nos íbamos a casar. Nunca me dijo que era casado, que tenía una familia. Doctora, eso no era algo serio que yo tenía con esta muchacha. Pero Dios existe. Pero no era serio y le diste el anillo para casarse y todo. No era serio. Ahí está el otro producto. Puro cuento. El otro negocio que iba a hacer a Nueva York. Yo me iba, el mes siguiente, yo me iba para Cleveland. No seas mentiroso. A mí me había asignado ya a Cleveland. Me diste el anillo. Ok. No, mire, doctora. Perfecto. Mire, doctora, una cosa. Ok, ya probaste tu punto de que te era infiel. De seriedad, esto no tiene nada. Sí. Definitivamente. Yo pienso que sería demasiado injusto yo pagarle a lo money y pagarle la cantidad que el señor exige porque el señor quiere que yo lo siga manteniendo para él seguir de guapito por Nueva York o un pueblo donde le toques. Nosotros teníamos una cuenta junto y ella, ¿qué hizo? En la cuenta conjunta de nosotros, ella lo retiró todo. Yo no tengo un centavo. Claro que lo retiré, doctora. Yo tuve que pedir dinero prestado para pagarlo, gasto legal, para pagar todo. Pero es una cuenta mancomunada. Sí. Correcto. Ok. Vamos a pasar al testigo del demandante. Pero esto es una niña. Bueno, yo no iba a dejar a mi mujer. ¿Quién es esta niña y por qué esta niña está aquí? Es mi hija. Es mi hija. ¿Y usted me da permiso para que ella pase? Claro. Pero ella está aquí apoyándolo a él. No te importa tu familia. Hola. Lo adoro, mi niña. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, ¿cómo estás? Bien. Un gusto conocerte. Bueno, estás aquí porque estás apoyando a tu papi. Ok. ¿Qué quieres decirme? Que todo esto es mi culpa porque mi mamá me había nomás comentado que él se veía a un viaje largo y peligroso y como yo lo quiero mucho y me preocupa mucho yo puse la pistola en su carro y como yo sé que él siempre se la lleva en viajes largos yo pensé que se le había olvidado ponerla en el carro y yo la puse ahí. Doctora. Ok, ok, ok. Un momentito, un momentito. No hables, no hables. Pero la pistola estaba guardada en un cajón con llave. ¿Cómo tú tuviste acceso a la pistola? No estaba cerrada cuando estaba en el cuarto. Estaba enseguida en la cama y no la cerraron. Estaba abierta y yo pensaba que el amor se le olvidó ponerla en el carro. Doctora. Mi casa parece una base militar. ¿Tu mamá no te pidió en algún momento que la pusieras en el carro? No. ¿Fue todo tu idea? Doctora. Completamente tu idea. Sí, porque yo quiero mucho a mi papá y él me crió y yo tenía miedo que le pasara algo. Perfecto. Ok. Vamos a entrar al doctor Ángel Leal y al detective Peñate y la niña se puede retirar de la sala. Gracias, mijita. Gracias por tu testimonio. Ok. ¿Por qué tú puedes tener una pistola con una licencia en un estado y no te consideran eso cuando vas a otro estado que no te lo permite? Nueva York, por ejemplo. La segunda enmienda que es el derecho federal de portar armas no quiere decir que los estados no reservan algún derecho de regular el uso y el portar armas y no necesariamente aunque tenga la licencia en el estado de la Florida el estado de Nueva York tiene que reconocer esa licencia. Pero puede ser un factor mitigante en la defensa del caso de él el hecho de que él tiene licencia en el estado de la Florida estaba en un viaje correcto él no pensaba que llevaba o sea todos estos son factores mitigantes que lo pueden ayudar en su defensa. Sí y de hecho creo que fue convicto del delito menor de portar el arma oculta sin licencia en el estado de Nueva York porque el estado de Nueva York requiere esto para los residentes y los no residentes en ese estado. Ok ahora bien detective en estos puntos de chequeo en este particular era para DUI ¿por qué un oficial preguntaría o sea paran a los hombres lo ven obviamente no está borracho no tiene síntomas de nada no está ojos rojos ni slurring ni nada ¿por qué se desvían al tema de las armas? Bueno lo que pasó en este caso yo me imagino que cuando le pidieron los papeles él abrió la guantera y la arma de fuego estaba en plena vista es lo que pasó pero a él le habían preguntado que si portaba armas claro es una pregunta común que se le hace a todo el mundo para saber si estaba armado o no es como es para para la seguridad del oficial del oficial claro y cuando abrió eso no se lo imaginaba que iba a estar ahí y estaba en plena vista y eso le da el derecho al oficial de arrestarlo especialmente en Nueva York la ciudad de Nueva York para que sepa ni no reconoce los permisos de portar armas de fuego del estado así que el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York no comparten los mismos leyes de portar armas en los Estados Unidos hay 35 estados que sí que se pueden que se reconoce uno al otro pero Nueva York no es uno de ellos no es uno de ellos decisión del caso tú también quieres el divorcio me imagino concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto no cabe duda los fondos matrimoniales que removiste de la cuenta mancomunada de los cuales la mayor parte tienes que devolverlos a la cuenta mancomunada y dividirlos yo lo tomé a la mitad agarrar una beca estudiantil para nuestra hija no lo siento muchísimo con respecto al alimony temporario aunque el hombre era infiel vas a tenerlo que ayudar temporariamente porque él perdió su trabajo y por un periodo temporario te voy a ordenar que le pagues una suma por un periodo de seis meses y si él consigue un trabajo antes de los seis meses pero doctora él quiere el alimony para seguir con sus envergüenzadas no 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 a mí no me importa para lo que él quiera el alimony eso es problema de él le voy a necesitar mudarse un apartamento etcétera y los cargos legales te los pagas tú porque el lío de la pistola fue tu problema fue tu descuido y para nada fue una cosa de la niña para nada doctora esa es tu responsabilidad y las balas te los pagas tú he dicho caso cerrado sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias 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 por ver el video